Bien Vamos Está bien Bien camino señor Ah, ¿qué hacen? Disparate la brecha Afirmativo Entendido Voy a guardar la bomba Voy a cuidar la bomba Voy a mantener un huevo en la bomba No lo puedo asaltar Voy a guardar la bomba Voy a guardar la bomba Queda una persona Entendido Afirmativo ¡Vamos! 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 Entendido No señor Equipo, informad Disparate en la brecha Asión ¡Vente! ¡Ven! 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 Aceptad el frente. Afirmación. Entendido. Negativo. Recogieron la bomba. Vamos, vamos. Pasaje superior. Negativo. No. La bomba está en el objetivo B. Tres para terminar. Bloque. Asaltad el frente. Entendido. Entendido. Afirmación. Entendido. No. Disparad en la brocha. ¡Ale! Disparad. Disparad en la brocha. Entendido. Neotipo. Disparad en la brocha. Disparad en la brocha. Disparad en la brocha. Buena idea. Yo te puedo. Negativo. Bruto. Enemigo localizado. Asaltad en la brocha. Asaltad el frente. 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 Gracias por ver el video